¿Qué pasó? ¿Lo presentaste? Pues no, le dije al profesor y me dio chance de presentarlo otro día. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo te fue o qué? No sé, tengo las pruebas mañana. Órale. Oye, es que estuve pensando y creo que sí les tienes que decir a tus papás lo del citatorio. Hijo, es que no sé, ahorita está muy cañón, hijo. Oye, Daniel, ¿y el abogado con el que habías hablado, no lo has buscado? No. ¿Por qué no lo buscas? Si quieres, antes de hablar con tus papás, vamos. Es que aquí no tengo el teléfono. ¿Sabes que lo tengo en mi casa? ¿Me acompañas? Sí, claro. Es que si dices que esta chava no te va a ayudar, estás en broncas, Daniel. Necesitas ese abogado. Vamos, ándale. Ay, profesor, pues, Juan Manuel bien, bien no está. No sé qué le pasa, pero lo veo muy preocupado. Hay momentos en la vida que son difíciles, Lupe. Está tomando decisiones. Pero, ¿usted cree que Juan Manuel está así por la boda? Ay, mi hija. Alejandro, ale, por favor, saluda al profesor. Para que veas que la educación de los hijos nunca termina, Lupe. Ay, discúlpelo, profesor. No sé qué le pasa. Yo me voy. Te dejo con tu dolor de cabeza. Ya deja de hacerle caso a los berrinches de ese muchacho. Cuando lo hagas, se van a terminar. Tiene usted razón, profesor. Tiene razón. Lo voy a intentar. Bueno, nos vemos la semana que entra. Que le vaya bien. Gracias. Gracias, profesor. Hola, muchacho. Yo a ti no te veo muy animado. ¿Pasó algo? ¿Tomaste alguna decisión? ¿Ya puedes hablar sobre lo que te pasa? Sí, profe. Efectivamente tomé una decisión. Ahora, no sé si fue la más acertada del mundo, pero la tomé. No va a haber boda, profe. ¿Qué? Lo que oyó. Rompí mi compromiso con Eugenia. ¿Pero por qué? Yo estoy desahuciado. Me quedan muy pocos días de vida. Disculpe por decírselo así, pero... Es que a veces ni yo mismo lo entiendo. No lo acepto. Yo a veces me siento bien, pero a veces no. Ya no sé qué hacer. Me suena hueco cuando lo digo. A ver, espérate, espérate. Espérate, espérate. Déjame tiempo. Déjame... Déjame recargar. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Pero qué tienes? Si tú eres un muchacho, estás lleno de vida. No tanto como parece, profe. Fui al doctor. Me encontraron una afección cardíaca de consideración. Me hicieron análisis y análisis y parece que no hay vuelta de hoja. Yo quisiera que estuvieran equivocados, pero no. Ahora me entiende. Profe, yo no puedo condenar a Eugenia a que sufra, a que se vuelva una viuda después de haberse casado conmigo. Inmediatamente después. No se vale. No es justo. ¿No crees que esa es una decisión que debía tomar a ella? Y no te... No, profe. No. Si se lo puedo evitar, se lo voy a evitar. Es algo más fuerte que yo, profesor. De verdad, yo no quiero que ella sufra, entiéndalo. ¿Quién más lo sabe? Es el doctor, Adriana, ahora usted. Y por favor, profesor, yo no quiero que mi madre se entere. Esa vieja está bien. No se lo digas a tu madre, aunque no estoy de acuerdo. Este, tienes que hacer algo. No sé qué decirte. Por mí no nos habrá nada. Pero debes buscar el apoyo de los que te quieren. Díselo a tu hermano. Esto quizá lo ayude a madurar, a asumir responsabilidades. Tú siempre has tomado cargas demasiado, demasiado fuertes para ti, solo. Esta, esta es demasiado fuerte para que no hagas. Pero, señor. Ajá, lo sé. Señor. Señor, por favor. Dime fuerzas para soportar esto. Dicen que nadie se muere de amor. Perdóname. Porque yo me estoy muriendo. Tú sabes que... Porque a ti me te puedo mentir. Tú sabes lo que siento. Perdóname porque me pongo fuerza. Ayúdame. Intercede por mí. Intercede por mí. Híjita. Llora. Llora todo lo que quieras. Desahójate. Yo no te voy a dejar caer. Yo estoy aquí para apoyarte Alejandro Carnal, quiero hablar contigo Te vas a tardar mucho No, ahorita voy para allá Oye ¿Qué? ¿Estuvo muy grueso lo del accidente o qué? Pues hay, dos, tres Pero es otra cosa de la que quiero platicar contigo Que tú te fuiste Por el sangrar de aquella despedida Cuando tu adiós llorando me dijiste Oh no, no El albería no sabe ni de tiempo Ni distancia Tú eres mi credo, mi razón de vida Aunque me hayas dejado en Almería Gracias por ver el video Gracias por ver el video